Así se conecta Argentina. Y ahí estaba el goleador del campeonato, aquel que nombramos poquito, aquel que recién lo malogró debajo de los tres palos para desviar esa pelota y para vencer a Pellegrino en el 30-30-30 tenía que llegar. Lo hizo el de la camiseta número 11, River 1, Arsenal 0, Sebastián Druzzi el nombre del gol. Individualidades, eso marca la diferencia entre Arsenal y River. Decíamos, se tiene que soltar más el paraguayo Moreira, escalada fantástica del paraguayo, el centro rasante y en el medio del área para fusilarlo de cabeza apareció el pibe. El hombre gol, nueve ya con la camiseta de River, Sebastián Druzzi, River le gana a Arsenal por un tanto contra cero por este tema de las individualidades, relator. Listo, vamos, la presión a la noche, paso por el banco de River, Nico. Muy contento, Gallardo se abrazó con su ayudante del campo, Matías Vizcay, eso es lo que pedía Gallardo, que aparezca Moreira, apareció el gran centro de Mora, que apareció por supuesto el goleador del torneo con siete tantos a la Bruzzi. Segundo amonestado en el equipo local, el número 6, Jonathan Bottinelli. Precisamente quien tiene la pelota, quien porta el balón, con pierna zurda, va tocando rápidamente para que la tenga, el jugador pago otra vez para Botinelli, Botinelli que va jugando el balón para Corbalán. Y este es para Inver, Inver que va jugando atrás para Curado, quiere salir con prolijidad del equipo del huevo rondina. Tendrá que meter el derechazo largo, no, se arrepintió y ahora sí, tomará carrera en la mente por lo bajo. No podía Velázquez recuperar la pelota de Petit Martínez y a correr con esta, tiene ganas de pegar el largo, cuidado con esta busca perfil. Le va a pegar el Petit por arriba a la cabeza del Pellegrino, que golazo, gol. Gol. Lo río avergonzado el Petit Martínez, una mala salida de Arsenal, no sabía que hacer Curado, se la regaló al Petit. Corrió unos metros, levantó la cabeza, lo había adelantado a Pellegrino y le dijo, pasame la tiza, que la tengo que poner en el botín izquierdo, y por eso de esa forma le pegó por arriba de la camisa de Pellegrino. A los tres minutos de esta segunda etapa para ponerle una pincelada de lujo. A esta hermosa noche del viaducto lo hizo, el de la camiseta número 10, River 2, Arsenal 0. ¡Qué golazo! Petit Martínez en el nombre del gol. Para verlo y reverlo en cada programa de televisión donde tenga la oportunidad de hacerlo. Maradoniano, la definición del jugador Petit Martínez, le decíamos, los huecos que deja Arsenal en el fondo hacen que River cuando se disponga a detenerlo, puede llegar a definirlo. Y así fue, entró en tres cuartos canchas, le salían y se abrían los centrales. La definición por arriba del flaco Pellegrino. ¡Qué golazo el Petit Martínez! Cuando River tiene malas noticias, Finola. Sí, señor, del 2 a 0 a quedarse uno menos, contame Nico. Malas noticias para Gallardo y compañía, expulsado por Ola Amarilla, por una agarrona por Lucian, Gonzalo Montiel, queda con 10 jugadores, veremos cómo arrancar la defensa de Nico Gallardo. La Poncio queda arrosura como único 5, uno imagina, ¿no es cierto? Y en la semana aprobado con Poncio, el guardia de Maidana, que está desgarrado, lo se encendió por el juvenil de Montiel, que le tomó un buen debut en este torneo. Recupira Botinelli, se va metiendo en campo de River, descarga rápidamente para que la tenga Papa Papa que abre para curado, está bien abierto Marín por la derecha, no lo vieron, o si lo vieron se arrepintieron, porque toca pelota para Papa, se mete en el campo de River, alarga para Bruneta, arranca Bruneta, tiene ganas de pegarle, buscó perfil y le va a pegar, mira qué linda pelota que puso para Fragapane, este es el descuento de Arsenal, el centro que viene para Bogosiel, se pasaban todos largos, le quedó Bogosiel la segunda media vuelta, gol, 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 personal de San Andi Joaquín Bogosiel, el premio a quien la busca, el premio a quien pelea, el premio a quien siempre está, de derecha izquierda la llevaron y cuando quedó en el área, sucia ella, sin embargo, de media vuelta Batalla ya no estaba, ahí estaba él, para impulsar la pelota al fondo del arco, ¿a dónde vas a ir? Quedate en mil dos veinte, se abre un partido, Barber lo hizo, el de la camiseta número treinta y cuatro, Arsenal uno, River dos, Joaquín Bogosiel en el nombre del gol. El treinta y cuatro en la quinera es la cabeza y precisamente no fue con esa parte del cuerpo como la empujaba Bogosiel para establecer el uno o dos para el conjunto de huevos rondina. Te estaba a punto de comentar, relator, mirá si descuenta Arsenal, lo veo a River replegado, lo veo a River tratando de que los minutos pasen. Acortó camino el conjunto de San Andi, ¡habemos partido, relator! Arsenal es peligroso saliendo, ya ha salido dos o tres veces, una le gustó el gol del Piti, pero se retrasa River y ahí va, arranca Marín, pelota para Fragapane, tiene que hacer llover, el centro no, prefiere el individuo, la vía rebotado en Moreira y tira de esquina y es para Arsenal. ¿Quién le pega a Licha? Ambrineta. El centro que viene y está Marín y está Botinelli y está Bogosiel, se viene el equipo de Sarandí, se viene el equipo del huevo rondina con pelota parada, todas las cabezas, todas, el centro que viene cerrado, quedó el borbillón, le pegó a Botinelli, ¡Gol! 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 Arsenal de Sarandí, Jonathan Botinelli, la ley de Lech, no falla nunca. Y ahí estaba para entrarle de volea un centro bien cerrado, el rechazo, la defensa y le quedó Botinelli, que no le impactó con mucha justicia, a más decir, estaba medio mordido el tiro que picó primero y después se metió. ¡Qué partido tenemos! 24 del segundo tiempo, Arsenal llega a la igualdad, lo hizo, el de la camiseta número 6, el que alguna vez vistió la camiseta de River, Arsenal 2, River 2, Jonathan Botinelli el nombre del gol. Y cuánto perdió River con la expulsión de Montiel, no solamente porque agrandó Arsenal, sino porque perdió altura y en cada pelota parada lo sufre otra vez el centro de la derecha, la pelota que llegaba como un rebote y se cumplió otra vez la ley de Lech, mirá vos, justo el rubio, Jonathan Botinelli empardó la cosa, este Arsenal va por más relator. Le tomamos la presión en la noche, paso por el banco de Arsenal, Lissandro, contame. Se desquitó el número 6, lo gritó con todo Jonathan Botinelli, su segundo duelo en el torneo, justo contra el ex equipo. Bien, y está bien lo que hace Botinelli, eso es que porque jugué el gol, lo más lindo que tiene el fútbol es el gol, y si tenés ganas de gritarlo, gritálo, que no es una falta de respeto hacia nadie, sino al contrario, es el grito más lindo que tiene este deporte. Le tomamos la presión en la noche, paso por el banco de River, Nico. Cara larga de Marcelo Gallardo, no le encuentra explicación por qué se quedó tanto River. Vamos a ver si tiene una modificación, me cansaba varios jugadores.